ICHI MAIERI KERI ASHI HIKI TE KERI HIKI TE ICHI KERI HIKI TE HIKI ASHI KAMAETE MISAM ICHI MI SAIDAI NI ICHI SAIDAI KANKUCHI HIKI EL MOVIMIENTO HAGARRE KOKOUKE LA MINIMO 1 ICHI HIKI CERRA JUSTO CUANDO VA BAJANDO AQUI pega, ahí, uno, vamos, aquí, ichi, ahí, ichi, y vamos, chico, ostos, en el tiempo de hikite, keriyashi, hikiyashi, kamayi, urashi, ese tipo, ostos.